Un supuesto pandillero fue arrestado como responsable de perpetrar un asalto a mano armada. El detenido junto a otra persona despojaron de sus prendas a un distribuidor de mercadería. Edwin Giovanni Alemán Ponce, alias El Avispa, quien es miembro activo de la Mara 18, quien este fue detenido siempre el día a día, domingo 9, por el delito de robo, ya que este sujeto en compañía de otro y portando armas de juego, y luego procedieron a apuntarle a punta de pistola a un señor que es de la empresa Bimbo y procedieron a despojarle sus prendas personales y también de dinero en efectivo y sus celulares. El arrestado negó estar relacionado al delito que le atribuyen las autoridades, a pesar que la víctima lo reconoció y la policía asegura que al momento de la captura se le encontraron evidencias. Y cuando la intervino la policía, pues los compañeros agentes policiales le encontraron aún las cosas que este había cometido, que había hurtado o robado un día antes, la cual la reconoció la víctima. Según la policía, por esta denuncia de robo, aún hay una persona prófuga a quien se le sigue la pista, al igual a las armas con las que cometieron el asalto, informó para Noticiero Suceso, Arnoldo Andrade.